Hola que tal, soy José Luis Barte y los invito a que este y todos los jueves nos acompañen a Pud del Río, el mejor lugar para salir los jueves, donde tenemos promociones de botellas, música en vivo y que mejor que pasársela con nosotros. Así que ya sabes, la mejor fiesta y diversión está con nosotros. Contamos con Ballet Parking, promociones todos los días, las niñas más guapas están con nosotros. Vive la fiesta en una área cómoda y segura, los jueves son de fiesta, con José Luis Barte y Grupo California, aquí en Pud del Río.